Sí, él me dio 10 tocadas, en el pulmón, en los dedos, que casi metí, me lo iban a invitar, pero gracias a Dios se me pudieron salvar, salí de peligro sobre eso ya. ¿Por qué vino todo esto? Porque ya yo no quería estar con él. ¿Qué te decía él? Que si yo no estaba con él, no iba a ser de nadie más, que él me iba a matar. Y tenemos ya mucho tiempo en eso, tenemos años en eso, de que yo no quiero estar con él y él insiste en estar conmigo. ¿Cuándo te estaban dando todas estas tocadas que tú le decías? Lo único que me yo pedí era auxilio, porque yo estaba acostada y eso fue como eso de las 3 de la mañana, yo oí que rompieron el candado y luego le dio una pata a la puerta. O sea, le rompió el candado de la puerta de hierro y después la puerta que sigue, le dio una pata que le llevó el marco con todo. Entonces yo me paré de la cama huyendo y supe de una vez que era él. ¿Me dice que él estaba preso anteriormente? Sí, yo fui, lo metí preso, por eso mismo que me había hecho eso en el sitio que yo vivía, fue y hizo lo mismo. Pero gracias a Dios que esa vez también me pude salvar, pero él no me llegó a cortar ni nada esa vez. Me salvé también de, por obra de Dios. ¿Por qué lo liberaron entonces? Dice que lo vieron supuestamente con un problema mental, pero él no tiene ningún problema mental. ¿No tiene problemas mentales? No. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? Tenemos tres niños. ¿Cómo se llama él? A él le dicen, él se llama José Ángel y San Catarejo. ¿Está detenido? Él no. Él se dio una vez que fue a la huida. ¿Qué esperas tú entonces ante esto? Bueno, que se haga justicia y que por favor, que puedan agarrarlo, porque mi vida corre peligro con él en la calle, porque él dice que hasta que no me mate, él no va a estar bien. ¿Qué te dicen los médicos? Ya estoy fuera de peligro, gracias a Dios.